Música ¡Ay, qué bueno! Música ¿Quién te va a solucionar? ¿Cuándo vas a casar tu puerta? Y yo te beso en los labios Con los sueños de los días Es un beso que te mando Que te mando todos los días Música Música En medio que no hace fin Viva Núñez Carabata En medio que no hace fin El pueblo más bonito Y el mejor para vivir Viva Núñez Carabata Viva Núñez Carabata Voy a hacer el día Y para un fin de día Y no me puedo olvidar De los molinos de arriba De los molinos de arriba Que no me cobran maquina Que no me cobran maquina Y cubriar una naranja No sigo la pantería Pero como no me cobran maquina Y ahora la pantería Voy a bajar la pantería Y en mi lado Muchas gracias Venga Muchas gracias Venga